Si alguien quiere analizarse, no hay contraindicaciones, no. Ahora está de moda en los manuales de TCC o de terapia cognitivo-conductual o en algunos manuales de psiquiatría decir que, por ejemplo, el psiquiatría está contraindicado en la neurocidios obsesiva. En realidad no lo dicen si dicen en el TOC. O incluso algunos manuales plantean que el psiquiatría estaría contraindicado en la psicosis, sobre todo en la paranoia. Porque hay una idea de que en el psiquiatría uno va para pensar. Entonces, claro, si el psiquiatría fuera una cosa donde uno va a pensar, obviamente que no está bueno ni para un obsesivo ni para un paranoico. Pero como el psiquiatría no es un lugar donde uno vaya a pensar, sino justamente todo lo contrario, porque el psiquiatría dice, por eso es una experiencia tan extraña, porque es un lugar donde uno va a hablar sin pensar. La regla es que hable sin pensar. No, no piense. No, porque yo estuve pensando, bueno, sí, pero ¿y qué dicen? Por lo menos esa es la regla, lo cual no quiere decir que se cumpla o que sea exacta, pero la idea es esa, entonces el psiquiatría no es un lugar donde uno venga a pensar. Y en ese sentido no hay contraindicaciones. Sí, hay, obviamente, gente que quiere analizarse y gente que no tiene por qué quererlo. No hay ninguna obligación de analizarse. O sea, no hay contraindicaciones porque tampoco hay indicaciones. No hay indicaciones en el sentido de que el diabético tiene que tomar insulina. Eso es una indicación. O el que está con una infección tiene que tomar antibióticos. Eso es una indicación en el sentido médico. O esto en realidad es terminología médica. No hay indicaciones. Puede haber conveniencia, puede haber cosas que estaría bueno o qué. Hay principios morales, sí, desde ya los hay. Una vez tuve un paciente que estaba convencido de que él iba a ir a matar a alguien que él sabía que había matado a su hermano. Y entonces lo venía siguiendo o venía averiguando cosas. Esto fue hace mucho tiempo. Y él en un momento me dijo yo voy a ir y los voy a matar. Y a mí se me planteó, por supuesto, esa cuestión de, bueno, ¿y qué hago con esto? No debo haber hecho algo muy feliz. O sea, yo intenté o planteé algo de, bueno, pero realmente te parece que eso resuelve la cuestión o que eso es correcto o que no sé, alguna cosa por el estilo. Algo ahí se interpuso la persona y ciertos ideales y ese hombre dejó de venir. Yo creo que ahí hubo algo del orden de la resistencia mía, de no poder escuchar eso. Claro, uno dice, pero como un analista va a dejar que alegremente alguien haga... No es una cosa que se plantee todos los días, te vuelvo a decir, en esos 30 años de experiencia es la única vez que se me planteó una cosa así. Y yo no pude leer si había alguna otra cosa, si había otra escena, si había una enunciación, dónde estaba la enunciación. Yo no creo que ese hombre haya matado a nadie, realmente. No creo que estuviera ni en condiciones ni dispuesto a matar a nadie, realmente. Y alguien que va a matar a alguien o te lo viene a contar a su analista, pasa en las películas eso, en general. Pero puede haber otras cosas. Y un analista no puede juzgar. Si un analista se pone a juzgar en función de ciertos ideales o principios morales, pierde su lugar de analista. Como analista, si uno dice, bueno, no, elijo esto porque me parece que tengo que hacerlo, bueno, es una opción. Pero lo que es claro es que se pierde el lugar de analista, ni bien uno juzga al otro. Y esto se da porque hay situaciones, en la práctica hospitalaria o en la práctica privada o donde sea, alguien que vende droga o que está en algún tipo de chanchullo o que están cosas poco santas o sucias. Bueno, ahí uno tiene que elegir si quiere seguir atendiendo a esa persona o no. No puede decir, no, mira, yo así no te puedo atender. En estas condiciones, no. O si vos insistís en esto, no, yo no puedo. No puedo sostener esto. Pero un analista no puede juzgar. Eso forma parte de la... Pero a ver, que no juzgue no quiere decir que no le importe nada. O que dé lo mismo cualquier cosa. Y es un tema muy delicado. Yo sé que, por ejemplo, en la cátedra de ética, en la facultad, lo plantean, ¿no? Porque te contaba antes, cuando vino un tipo, alguien a consultarme y a la segunda entrevista me dice, no, porque yo soy amigo de Videla. Y yo lo defiendo, y yo lo banco, y no sé qué. Y yo no le dije nada en especial, pero algo debo haber hecho o dicho en la entonación o lo que sea. Y ese señor no volvió, no volvió nunca más. Ni yo me tristecí porque no volviera. O sea, también uno puede decir, no, mire, yo... Y lo he hecho alguna vez. En estas condiciones yo no puedo trabajar con usted. Pero sí me parece que hay algo muy complicado con esto del juicio. En el sentido de si está bien o está mal, si es culpable o inocente, si es correcto o incorrecto. No son cuestiones que se jueguen en el análisis, porque lo que, aunque dicho así, suena muy feo, ¿no? Yo sé que por ahí, si eso se escucha en el decir cotidiano, uno diría, no, pero ¿cómo? ¿Cómo entonces a los analistas no les importa nada? Da todo lo mismo, ¿no? No, no da todo lo mismo. Justamente tiene consecuencias. Y uno puede hablar de eso, de las consecuencias. Decirse puede decir casi todo, casi todo, me parece a mí. Pero el asunto es cómo se enuncia y cómo se retoma eso después. Además, de hecho, uno dice un montón de cosas que no sabe qué está diciendo. El asunto es que uno puede retomar a eso después. Es esto de que también a esta puede y debe preguntarse en algún momento, bueno, ¿en qué baile estoy metido? ¿A qué estoy jugando? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando acá? ¿De dónde estoy? Y eso es lo que puede dar algún guiraje en la cuestión a veces. Pero lo que no me parece que no corresponde, no, no es que no corresponde, sale del marco de la práctica de la identidad, decirle a alguien, no, no, vos esto no lo podés hacer. Si uno puede decir, mira, si vos haces esto, puede pasar estas cosas o puede tener consecuencias, pues te importa, no te importa. Pero uno puede, bueno, decidir salirse del lugar y ponerse a hacer algo en concreto. Por ejemplo, un paciente que está brotado y uno piensa que está corriendo un riesgo, uno por ahí va y lo interna, pero eso no es un acto analítico. Quizás retroactivamente se pueda dar alguna vuelta y en algún momento eso pueda parecer que sí, que eso tuvo cierta función en relación a un acto analítico. Pero en principio es un acto casi administrativo, médico, etc. Pero por ahí uno dice, no, hay que internarlo, o hay que medicarlo, o hay que no sé qué. Y bueno, y ahí uno no está como analista, en principio por lo menos. Lo cual no quiere decir que no se haga y que no esté bien hacerlo, yo no digo eso. Lo que me parece importante es distinguir en qué momento uno realmente deja que pase algo de esta función del analista. Y a mí me ha pasado que por ahí interna un paciente que tiempo después algo de esa internación vuelve, aunque sea como un reproche o aunque sea como... Bueno, y algo de eso se puede dar, hacer entrar en otro modo de decir y hasta puede surgir de ahí que, bueno, mira, está bien, sí, fue una porquería, fue una macana, pero sin embargo eso permitió tales o cuales cosas. Y eso pasa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!